Pobre, la gente de aquí iba a trabajar, ya empezó a saber lo que es un A, lo que es una B, una C, a conjugar palabras y todo eso. ¿Por qué? Porque, hombre, pues tendrían que empezar a saber cada vez más, ¿no? Igual que tú hoy en día, ¿sabes? Pues las tablets, los ordenadores, los móviles, el TikTok y todas estas barbaridades. Pues ahí era como el TikTok de la época. El TikTok. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente en aquella época, como las partituras no se exprimían, pasaban de padres a hijos hasta que vino la imprenta. ¿Y qué pasaba? Que la gente pobre no sabía las notas musicales, porque no podían optar al conservatorio. El conservatorio valía mucha pasta. ¿Qué es lo que hicieron? Un método que es el método franco-belga, o en este caso, hoy en día se llama americano, o inglés, ¿vale? Donde se utilizaban las letras y ellos empezaban. A, B, C, D, E, F, G. Claro, después de la G, ¿qué vino? La H. No tenía sentido. Luego empezaron B, C, D, E, F, G, pero seguía la H. No, no había algo. ¿Pero qué es lo que pasamos? Porque ellos dijeron, ¿y por qué en vez de empezar desde la A, no empezamos desde la C? Y ponemos la A y la B al final. Y entonces era C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. Entonces tenía una correlación. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día hay gente que empieza por la A siendo la A el la. El la. Siendo la A el la. Entonces hacen A, B, C, D, E, F, G, A. ¿Por qué? Porque la G es el sol y del G pasas a la A, que es el la. Pero realmente eso viene porque la vecedaria no coincidía. Tenían que hacer una manera motri de que las letras coincidieran. Cuando se terminase una, comenzara la otra. C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. Entonces, claro, por eso... Más fácil organizar por el alfabeto A, B, C. En el franco-belga solamente hay siete notas. No hay ocho porque la octava es la C. La ocho, repetición de la primera. En el conservatorio hay ocho, aunque sea la primera y la última repeticiones. Porque la primera se llama tónica y la octava se llama tónica. Y esta es la tónica, súper tónica. La tónica, súper tónica, sensible, subdominante, dominante. No. Tónica, súper tónica, mediante, subdominante, dominante. Dominante, súper dominante, sensible. Que es la séptima. Que sin la séptima, sin la sensible, es imposible hacer nada. Porque necesitamos recaer en la séptima en casi todas las ocasiones. Para ir o a otra tonalidad o para generar una tensión. Y luego vuelve otra vez a la tónica. Por eso ellos empezaron con la C, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Pero eso empezaron en la parte franco, velga. Empezaron arriba de Europa. Y ya se empezó a extender. Entonces la gente, en vez de saber lo que era un Do, un Re, un Mi, un Fa, que no. Tenían pastuza para ir al conservatorio. Lo leían con la letra. Y entonces sí que se imprimían las partituras, que no eran partituras con esto, sino partituras con letra. Y eso de letra, hoy en día, se hacen los acordes que se generan en la música del rock, del pop, del heavy metal, progresivo, sinfónico. Y todo. ¡Olé! Muchas gracias, David. A vos.